El presidente de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, participaron de un acto en el Centro Cultural Padre Mujica de la localidad de Banfield, donde se inauguraron 10 nuevas casas compañeras. Con esta adhesión que tienen Néstor y Cristina en un proyecto de transformación, con esta manifestación de militancia permanente, tenemos un desafío. La transformación nace en nuestra conducción política con el apoyo de nuestro pueblo, pero nuestra responsabilidad es convencer al compañero que todavía le falta un poquito para asimarse a revertir las informaciones que reciben, y empezar a pensar con cilindro que esta expresión cultural de hoy le va a dar el sustento a la transformación que nuestra presidenta, como gran estadista y como gran militante, va a llevar adelante en los próximos cuatro años. Cuatro años más con este envión, cuatro años más con esta inclusión, cuatro años más con la ampliación de ciudadanía, nos van a dejar una patria absolutamente distinta. Y queremos que esta querida Argentina siga creciendo, pero siga creciendo como debe ser, con memoria, con justicia, con justicia social, con equidad, con lealtad. Eso nos va a permitir ser libres, pero a la vez que nuestro país cada vez esté más desarrollado, más independiente. Y esto nos pidió siempre, no dejar las convicciones. Y también nos pidió seguir abriendo caminos y acompañar a nuestra presidenta Coraje. y sin duda es una de las líderes de nuestra historia. Pero acá hay un pueblo, un pueblo que sabe lo que es compromiso, un pueblo que sabe lo que es transformar, que queremos seguir transformando, que queremos seguir profundizando, porque los argentinos se lo merecen, porque la Argentina se lo merece. La política se hace en las calles, se hace con participación, se hace con la discusión de ideas en la base y con dirigentes que interpreten esa discusión de ideas y que respondan con lealtad a lo que el pueblo sugiere o pretende. A veces el dirigente le tiene que poner la pericia para llevar adelante esa transformación. Pero hoy volvió la militancia con Néstor y Cristina, que son dos militantes con funciones de mucha responsabilidad. Sí, este espacio político de los movimientos nacionales y populares no creen de los sed televisivos para la construcción política.